Bienvenidos a esta plática. Mi nombre es Jorge Arturo Martínez y estaré con ustedes en este tiempo para compartir sobre los riesgos que deben analizarse ante esta crisis. Primero que todo les deseo que estén bien con sus familias, que haya pues seguridad en todo, en lo general y que haya protección de lo alto también para ustedes y los suyos y también confianza de parte de ustedes ante algo que sí es pues inédito en muchos sentidos, en otros tantos no puede compararse con otras situaciones. Pero sí, hay cosas en las que estamos todos aprendiendo y día a día además. Entonces, pues quisiera comenzar antes de compartir la pantalla, mencionando un poco de qué se va a tratar el día de hoy. Esta plática quisiera tocar cuatro puntos. El primero son los elementos básicos, qué es el riesgo, cómo se gestiona, qué cambia cuando es una crisis y no el riesgo en un negocio que va caminando, ongoing, como se dice en inglés. En segundo lugar, un poco de un decantado de siete vasos, como se le hace al vino, de lo que sabemos al día de hoy en la crisis y lo que ignoramos. Y número tres, cuáles son los principales riesgos que debemos gestionar en esta crisis. Y por último, quisiera hablar un poco de México, cuatro puntos de nuevo. La parte inicial, un poco del contexto. En segundo lugar, estaríamos hablando de un decantado de qué sabemos y qué no en lo económico y en lo financiero. En la presentación que compartiré en un momento. En tercer lugar, los principales riesgos a los que nos enfrentamos. Y en cuarto lugar, cómo se encuentra México ante todo esto. Entonces, pues, yo comienzo compartiendo esta presentación y pues vamos a ir avanzando un poco. Lo primero que mencionaré es el riesgo, es la probabilidad de pérdida según tu exposición. O bien, la exposición a la probabilidad de pérdida. Tres elementos que conjuntan el riesgo, el riesgo en lo general, todos los riesgos. Este, ¿cuáles son los principales riesgos? Hay riesgos que son fáciles de medir en tu compañía, como el riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El primero es que caigan los precios de aquello que vendes, que suban los precios de aquello que necesitas comprar para vender. La mano de obra incluida y, pues, bueno, que haya una volatilidad extrema que no permita la planeación también es parte de este riesgo de mercado. Son cosas que se requieren y que tienen un mercado, ¿verdad? El riesgo de crédito es que no logres recabar de aquellos que te deben, ¿verdad? Que sus garantías sean de mala calidad o que estén retrasados en los pagos que te harán. Riesgo de crédito. El riesgo de liquidez, que son los tres riesgos que puedes fácilmente medir, es aquel que tiene que ver con la facilidad que encuentres a buen precio las cantidades de dinero que tú requieres en el corto y el mediano y el largo plazo. Cada uno de los plazos tiene también su propio régimen. En el corto plazo se requiere efectivo. En el mediano plazo sí pudieras tener, pues, de alguna manera, este, dinero en forma no líquida, como instrumentos financieros, etc. Tres riesgos fáciles de gestionar por su medición, porque hay maneras de saber qué tan expuesto estás en estas tres. Por otro lado, hay otros riesgos difíciles de medir. El riesgo legal, que hubiera una acción en contra tuya o tus acciones en contra de otro que fueran con un resultado negativo. El riesgo estratégico, tus planes a largo plazo son golpeados. El riesgo de negocio tiene que ver con el ciclo, el ciclo económico, la manera como tú reaccionas a tus competidores con tus precios, a la manera como tú adoptas y, de alguna forma, pues, dominas ciertos mercados alrededor tuyo, exploras mercados nuevos, etc. Seis riesgos, esa es la forma de verlos. ¿Y cómo se gestiona el riesgo, punto tres? Pues, el riesgo se gestiona así. Primero, diagnosticas tus riesgos. Después, los mides. Tratas de ver cuánto, de cuánto estamos hablando, cuánto pesan, qué tan grandes son, qué tanto durarían. Los mides y luego, el impacto. Mides el impacto sobre alguna variable importante para ti. La típica es el flujo, tu flujo efectivo, también tus utilidades. Número cuatro, evalúas, evalúas las alternativas que tienes para gestionar este riesgo y hacer quedarte con él, venderlo a un tercero como un asegurador o cosas intermedias entre estas dos. Número cuatro, ahora sí, alguna de las alternativas significará cubrirlo, cubrir tu riesgo, hacer un hedge del mismo y, pues, esto conlleva usar estrategias de muchos tipos. Diversificar tu portafolio, comprar derivados si son riesgos como tasa de interés, tipo de cambio y algunas otras estrategias de balance. Tener un fondo de cash preparado para eventualidades, también es parte de la cobertura de algunos riesgos. El número cuatro, tu estrategia de atenuar, cómo vas a implementarla, en qué momentos, en qué tiempos, qué costo tendrán. Y, por último, validar el resultado de estas estrategias y regresar al diagnóstico. Entonces, la gestión de riesgos es constante y en estos momentos, pues, es clave. ¿Y qué cambia el punto número cuatro? ¿Qué cambia con una crisis? Muy bien, pues, hay un cubo que debería analizarse cuando hay crisis. Y estamos hablando, en una de las dimensiones, evaluar si es superficial la herida o si es profunda. Esta crisis, ¿qué nos va a dejar la crisis del COVID-19 en este año? Nos va a dejar una herida profunda en lo económico y en lo bursátil, pero no una herida difícil de sanar. Puede sanar rápidamente. ¿Y qué cosas serán superficiales? Pues, tal vez, obviamente hay pérdidas que son perenes, como todos aquellos restaurantes que ya no vendieron a quienes los visitan en marzo, abril y mayo. Pero, este, habrá algotros, este, como los que venden coches, que recibirán una demanda pendiente que quedó de, este, febrero, marzo y abril en mayo, en junio, en agosto, etcétera. Y ahí no hay golpe profundo, simplemente hay un golpe de otro tipo, como el golpe de liquidez. Y, claro, si no aguantan estas, están expuestos a costos y tienen que responder, pues, por otro lado, son, este, golpes que pueden golpear, valga la redundancia, todavía más en una segunda o tercera vuelta a la solvencia de quienes están en esta posición. Entonces, por un lado, si la herida es profunda, si la herida es superficial. Por otro lado, si le pega a la operación, número uno, le pega a las finanzas o le pega a la estrategia, ¿verdad? ¿Qué nivel está pegando en esta crisis y cómo gestionar cada una de estas? Finanzas, estrategia, operación. Y, número tres, ¿a quién deberá uno, este, dar respuesta ante la crisis? Pues, hay diversos stakeholders, le llaman los americanos. Y es, en primer lugar, los bancos necesitan saber de ti qué estás pensando con esta crisis, qué medidas estás tomando. En segundo lugar, los analistas, los que están viéndote por alguna razón, analizando tu compañía, entre ellas las calificadoras. Número tres, están los accionistas que buscan que crezca su acción, ya sea que seas privado o público. Y, número cuatro, los accionistas que buscan ingreso, que les entregues un dividendo. Todos ellos quieren respuesta de tu parte y tú deberás tener preparado un plan para responderle a ellos en cuanto a qué deberán esperar con el crecimiento de su acción, con su dividendo. Qué le pasará a tus financieros, qué le pasará a tu operación, qué le pasará a tu estrategia y qué tan profunda o superficial es la herida. Número cinco, estás hablando del mercado en lo general, tus clientes, tu clientela en especial, sus distintas circunferencias en el universo entero de tu mercado. Y el más importante de todos tus stakeholders, el que tiene un pedazo de ti, son tus empleados. Que tus empleados sepan qué estás pensando, cómo piensas resolver el asunto, que nunca haya incertidumbre, no hayas dejado un espacio en sus mentes para que se imaginen cosas que no estás pensando tú hacer, ni estás pensando tú sufrir en tu compañía. Entonces, pues bueno, elementos básicos, ¿no? Punto número dos, hay una nota que les puedo compartir aquí, que salió ayer en el periódico. Pueden ustedes ver mi nota. Y aquí rápidamente menciono qué cosa creo que puede ocurrir, y lo pongo en el título, Este, ha decantado siete veces. Vamos a ver si, creo que se ve aquí esta fotografía, ¿no? Este es el artículo del Norte en donde hablo de cómo será, qué es lo que sabemos y cómo será esta crisis. Punto número uno, la enfermedad es dura, ¿sabemos esto? No es una influencia. Entonces, primera conclusión, es por esto que los efectos se tienen que estudiar más a fondo en la medida que los días nos van llevando a entender hasta dónde puede caer el asunto. Si estamos hablando de algo parecido al SARS, si estamos hablando de algo parecido al 2008, si estamos hablando de algo parecido al 1930, hay algunos analistas que están pensando que algunos días en el futuro pudieran darnos elementos para decir que se puede parecer en algunos aspectos al año 1930, lo cual desde luego nos pone a temblar. Nadie estuvimos ahí de los que estamos vivos, habrá algunos cuantos, pero sabemos que fue durísimo. Entonces, pues, necesitamos poner en contexto las cosas. Número uno, la enfermedad es dura porque es muy contagiosa, aunque no es tan mortal, pero si se le maneja mal, puede ser muy mortal en términos absolutos. Estados Unidos con una estimación de muertes arriba de los 100 mil y, pues, es un golpe como pocas veces se ha visto en esos casos. No simplemente en Estados Unidos, en la fiebre española hubo casi 700 mil muertos de aquel entonces. Fue una crisis terrible, la influencia española de 1918, pero en lo económico no fue tan dura. Y esto es una de las cosas que sabemos hasta este punto. Entonces, punto número dos, la economía. ¿Qué le pasa? Pues la economía caerá mucho. Quiero decirlo otra vez, la economía caerá mucho, pero caerá pocas veces en trimestres y además puede rebotar rápidamente. No estamos seguros, pero otras pandemias han tenido este talle. Así que esto lo tenemos frente a nosotros en este punto, ¿verdad? Lo pueden ver en este artículo. Por otro lado, las bolsas caerán no tanto. El 29, la bolsa cayó 86, en el 2008 cayó 57. Según los golpes económicos, puede uno modelar qué tan grande será el golpe financiero. El punto alto lo vivimos en febrero 19, 33.86 de la bolsa americana, por ejemplo, y bajó hasta intradía 21, 93, una caída de un 34% y cerró el día en 22, 33, una caída de un 31, 32%. ¿Es eso ya suficiente? ¿Se fue el piso? Difícil decirlo, pero a mí me parece que no. Me parece que el piso puede estar todavía un poco más abajo. ¿Hasta dónde? ¿Qué tan abajo? Pues es lo que quiero revisar con ustedes en unos momentos más. Y cuáles son los principales riesgos, antes de comenzar con nuestra exposición. Quisiera mostrar aquí rápidamente, de nuevo en la presentación. Nuestros principales riesgos son los siguientes para esta crisis. El primero de todo es que los paquetes de ayuda son muy grandes, pero causan mayores males, por ejemplo, deflación, y su beneficio pudiera ser ineficaz. Imagínense ustedes que esta crisis, a diferencia de una guerra o a diferencia del 2008, en donde cayeron los bancos, es una crisis en donde la gente está encerrada y no está recibiendo el dinero para pagar la renta, para pagar por comer. Así que lo que se requiere en esta crisis es que le llegue a esta gente dinero a las manos. Si la ayuda no trae esto, la ayuda fue ineficaz, por mayor que la ayuda sea. Y pues 2.4 trillones en el caso de Estados Unidos, un 9.5% del PIB, casi 10% del PIB americano, es enorme, pero muchas de estas cosas pudieran no ayudar. Por ejemplo, si la ayuda va a Broadway, para que lancen su show, pero no van los actores porque están encerrados, aunque hubiera demanda de shows de Broadway, no ayudaría casi. Hacer carreteras no ayudaría en nada, de hecho, prácticamente, pues porque la gente no las va a usar, sería un dinero casi tirado y cosas parecidas pueden ocurrir con buenas intenciones, pero poco pensamiento productivo, ¿verdad? Primer riesgo. Segundo riesgo, que los efectos sean mayores a los calculados en este punto. Algunos... Doctor Martínez, tiene que mover su slide, por favor. Gracias. Doctor Martínez, ¿estamos bien así? Muy bien. Los efectos... Estoy todavía en la introducción y pues los efectos son mayores a los calculados. Algunos piensan que esto pudiera ser tan poderoso como 300 billones de dólares, que si te comparas con el SARS del 2003, fueron 40 billones de dólares. Y riesgo número tres, en México la ayuda es insuficiente, que es un riesgo bastante posible que ocurra. Riesgo número cuatro, los mercados entran en nuevas olas de pánico y hay primero un crunch de liquidez porque la solvencia está llegando a que las empresas no tengan con qué pagar y después haya un crunch de crédito en donde no pueden encontrar quién les preste a buen precio porque primero no están pagando y segundo, ya no son sujetos de crédito. Independientemente de que la crisis sanitaria se vuelva también imponderable. Riesgo número cinco, si todo se exacerba por riesgos en la política económica, imprevistos, cierre de fronteras, por ejemplo, problemas con la inmigración, pues la crisis se vuelve más completa. Un riesgo nuevo que no hemos visto todavía que haya llegado. Todos estos son posibles riesgos que pueden generar pérdidas mayores si las cosas se dieron. Y en el riesgo número seis, pues algunos elementos que han quedado en las márgenes como el problema de Estados Unidos con Irán, está relacionado al problema del petróleo también, con Rusia, con Arabia Saudita y también la parte de la deflación y las elecciones en Estados Unidos sobre todo. Entonces, pues si vamos avanzando un poco aquí en la presentación, ¿qué sabemos de esta crisis? Sabemos que Estados Unidos todavía, como pueden ver ustedes aquí, está muy lejos todavía, quizá un mes lejos de llegar al pico al que quizá, como vean ustedes aquí, ya llegó y sobrepasó Italia, ya llegaron todos los asiáticos y está por llegar Francia, ¿no? y España, etcétera, Suiza. Así que este es un primer problema. Por otro lado, sabemos que el efecto ha sido altamente emotivo por esta razón naranja que ven aquí. Ha habido ya más de un billón de notas compartidas en redes sociales, comparado con el SARS, que ha sido el peor de años recientes, en donde hubo 56 millones, disculpen ustedes. Entonces, como estamos recibiendo tanta información, estamos prácticamente teniendo una esclerosis informativa. Nos quedamos congelados de tanto que nos llega y que no podemos procesar. Y muchas de las cosas que nos llegan, quizá el 60% son cosas negativas, ¿verdad? Y las cosas positivas, que son algunos chistes o cosas que aligeran el humor, no dan gran utilidad de largo plazo, solamente es un paliativo muy corto. Por otro lado, como ven, sabemos que la enfermedad es dura, como hemos dicho. Tiene entre tres, más o menos, gentes que se, pues que quedan infectados por cada persona que los infecta. Esto quiere decir que a la quinceava vuelta, estamos hablando de tres millones y medio, contra alguien con la influenza estacional que infecta a 1.3 y a su quinceava vuelta infectó a 50. Vean la diferencia, aunque la muerte es parecida, entre un 1, un 2, un 3% del total de los casos, las infecciones pueden ser tremendamente distintas en lo exponencial. Lo repito, 15 vueltas de la primera persona infectada genera 3 millones y medio de infecciones nuevas, contra una influenza de 15 vueltas a 1.3 infectados por cada uno que sale, son 50 en la quinceava vuelta. Entonces, muy, muy diferente en ese aspecto, ¿no? El paquete de ayuda es el que están viendo ustedes ahí, 340 billones de emergencia, que van en lo verde, como ven, hospitales y algunas cosas de estabilización de educación, etc. Hay aquí en lo azul, como pueden ver, dividido. Las partes más grandes son ayuda a pymes, en Estados Unidos al menos, 500 billones que va a negocios, asistencia financiera, créditos. Entonces, esto es muy bueno, por eso la bolsa reaccionó bastante la semana pasada, pero de nuevo la bolsa tiene un sobering moment, en donde uno piensa, junto con otros activistas en la bolsa, caray, no es suficiente para el golpe que vamos a recibir, o bien será ineficaz, o bien estamos viendo golpes mucho mayores todavía. Entonces, la bolsa está reaccionando de manera negativa, ¿no? Aquí pueden ver ustedes los golpes que pudieran verse en el segundo trimestre, que será el peor. España pudiera caerse un 17. Esto es propuesto por Morgan Stanley. Y pueden ustedes ver, y Deutsche Bank también, perdón. Luego pueden ver ustedes Inglaterra un 13. Estados Unidos un 9 pudiera caer en el segundo trimestre. Pero esto sería una anualizada de un 33, que sería la más grande, tres veces mayor a la que mayormente le ha pegado Estados Unidos en todo el récord de su historia desde el siglo XIX, ¿no? Y aquí se puede ver lo que se tenía pensado previamente para cada país. Un Estados Unidos creciendo un 2, luego se ajustó a un 4.2 en todo el año. Como pueden ver. Y hay un escenario negativo de que Estados Unidos caiga un 8. Entonces, con aquella relación que hacemos con México, catarro y flu, a Estados Unidos le da un catarro, a nosotros nos da una, pues una influencia mayor. En la metáfora, México pudiera caer, puede ser un golpe grande, puede ser un golpe de 10% este año. Tomando en cuenta que el 2009 para México fue un golpe casi de 6%. Así que, si esto es peor, quiere decir que esta es una crisis que en lo económico le puede golpear más que el 2008. Podemos ver aquí, por ejemplo, este dato de 3.3 millones de peticiones de desempleo en Estados Unidos. Y este es el Purchasing Manager Index, que como ven, iba bien el verde. Incluso Japón un poquito mejorando ahí, ¿verdad? Y Europa también, que es el azulito. Y luego de pronto se han ido realmente al suelo, como nunca se había visto. Este es un indicador de la industria, ¿verdad? Y esta historia que les quiero contar muy rápidamente es muy interesante. Viene de un profesor, de un par de profesores, Zurico y Galeoti. Dos profesores de, creo que lo estoy pronunciando bien, de London Business School. Y quisiera compartir con ustedes lo que ellos nos dicen. Esta es una crisis que puede golpear en cuatro fases. Cuatro fases. Sí, la primera es un golpe de oferta, como se puede ver aquí. Aggregate Supply en celeste. Se contrae la oferta, baja el producto de Q a Q'. Esto es porque la gente se queda en casa y hay menos oferta laboral. Y, por otro lado, pues porque hay un corte muy fuerte en las cadenas de suministro. Porque la gente no va a trabajar, etc. Hay un segundo golpe, dicen los profesores, en donde ustedes, como pueden ver aquí, la demanda, que es la verde, aggregate demand, se contrae hacia la izquierda, llevando el producto todavía más hacia abajo, una caída. Esta es una caída en demanda que ocurre cuando la gente recluida en su casa deja de comprar. Hay menor inversión también en lo general por la incertidumbre, preparándose para dejar el coche nuevo hasta verano, probablemente, y no yendo por el coche nuevo. Definitivamente no yendo a comer ni al cine ni al teatro. Un segundo golpe en la demanda. Luego, estos profesores de London Business dicen que un tercer golpe puede ser un golpe de oferta, como ustedes ven aquí, en el que compañías batallan para pagar sus obligaciones y quiebran, quizás, en masa, ¿no? Y empezando por las pymes. Entonces, hay un golpe de oferta en donde estas empresas que han quebrado ya no pueden poner sobre la mesa productos. Puede haber un efecto en precios, como se ve aquí en la parte roja. Puede haber un aumento momentáneo de precios por la falta de oferta. Pero, como ven, el producto aún cayó más a Q3. Y luego, dicen los profesores, hay todavía otro efecto más, en donde la demanda responde bajando más drásticamente hasta Q4, o Q cuádruple prima, bajando los precios de nuevo por la siguiente razón. La gente que quedó desempleada porque las empresas que las empleaban los corrieron, y las empresas mismas que ya no están demandando productos intermedios, pues, claro, están ahora dando un segundo golpe a la demanda, pegándole también a todos aquellos que venden cosas que ahora los desempleados ya no comprarán. Entonces, ¿qué está pasando? Que esto puede llevar a que un tercer trimestre de la economía mexicana, o quizá un cuarto, vea las quiebras, pues, feas en las pymes. En Estados Unidos, quizá esto ocurra en el segundo y parte del tercero, y esto traiga consigo un problema de solvencia. Como decíamos, puede traer un liquidity crunch, puede traer un credit crunch también. Entonces, tenemos estos elementos aquí. En lo general, se pierde toda la zona de la ganancia del consumidor y del productor, que está aquí en rojo. Es una pérdida social que ya no se recupera. Y muchos de los analistas están metiendo escenarios en donde difícilmente se recuperan estas pérdidas. Volvemos a crecer, pero hay una caída, algunos opinan, hasta de un trillón en total que esta crisis pudiera golpear y que se pierde para siempre, como en cada crisis que sigues creciendo, pero por debajo de la línea original, si lo puedo expresar de esta manera. ¿Cuáles son los elementos de riesgo para el 2020? Bueno, primero que todo, vean ustedes que había tendencias a 20 años, capas generacionales que demandan las cosas distintas, los millennials, los Zetas, y que ya no compran en horizontal sus casas, sino en vertical. Por ejemplo, ya no quieren coche, quieren Uber. Todo esto ya estaba en una tendencia de largo plazo. La demografía cayendo, la automatización poniendo retos a las formas de trabajar de todos aquellos arriba de 60 años. El abuso de las cúpulas a las masas, ya sea los de derecha sobre sus empleados o los de izquierda, sobre la población en lo general, abusos en lo general del poder de los políticos y de los empresarios que se pagaban simplemente más y más y los empleados no recibían aumento de sueldo. Todo esto ha generado un clamor que estaba atorado y ahora se ha liberado este clamor. Junto con todo, esto complica todas las cosas. Número cinco, el cambio climático que trae sus consecuencias de por sí. Por otro lado, tenemos también tendencias en los próximos cinco años. Todo lo que ven arriba genera tres cosas al menos. Primero, caída en comercio internacional. Llámale Trump, llámale Brexit y ahora llámale China. Y el miedo de tener una cadena tan larga en donde de pronto sea interrumpida desde Singapur, Cambodia, Vietnam, etc. Entonces, primer efecto a cinco años. Luego, la economía se hizo, se tercerizó bajando los sueldos, dependiendo menos de las manufacturas. Y con esto perdemos aquellos países que estamos muy dedicados a la manufactura. En México pesa un 18, en Estados Unidos pesa 11 y en otros países, en Alemania, pesa mucho también. Entonces, esto es un problema. Y por último, las cadenas de valor que se van acortando es una situación que podemos ver hacia adelante. Y esto le afecta a China, le beneficia a México. Porque americanos que dijeran yo tenía todo en China o en Cambodia, mejor me lo traigo cerca a México, en donde además no ha habido tanto riesgo en salubridad comparativamente con China, pero hay, claro, riesgos de otros estilos con los que hay que lidiar. Y las consecuencias inmediatamente son ciclos que se hacen asíncronos entre países y una demanda que debe ser mucho más apalancada en lo doméstico que en lo extranjero. Esto le afecta a México porque exporta un treinta y tantos por ciento de su PIB. Por otro lado, tenemos, pues, algunos riesgos a dos años. El PIB chino pudiera seguir cayendo más de lo esperado. La inflación en este caso pudiera irse al lado de la deflación. Este preocupa fuertemente la solvencia, sobre todo, de aquellos que emitieron bonos de alto rendimiento y que son bonos de energía, en donde con el precio del crudo cerca de los 10 dólares, yo pienso que puede caer todavía hasta 7 dólares, inclusive por esta guerra comercial entre los productores de petróleo. Las regulaciones de CO2, que ahorita no estamos pensando en ello, pero le van a pegar a las armadoras. Y la participación laboral, en donde la gente dijera, oye, pues yo prefiero quedarme en casa, no trabajar, dedicarme a lo mío. Y esto podría traer también consigo aumentos en los sueldos disponibles. Y riesgos a cinco años, como el PIB en Estados Unidos pudiera estar en peligro con tasas tan bajas. Eso trae consigo también bajos retornos. La disolución de la Unión Europea y, como dije, los precios de la energía. Y, pues, esto tiene sus fuentes. Y, pues, para no dedicar demasiado tiempo a este tema estratégico, sigamos avanzando. Lo que pueden ustedes ver aquí es que en diversos elementos se puede analizar la economía china, la japonesa, la brasileira y la europea. Y podemos ver en lo gris lo más peligroso y en lo azul lo menos dañino, ¿verdad? Entonces, esto es una gráfica de, me parece que es de Deutsche Bank. Al final están las referencias. Y aquí lo que tenemos es, lo más peligroso, pues, es en China la parte de la deflación. Puede haber problemas. En la parte de Japón, el crecimiento económico y las tasas. En Europa, también, económico, el crecimiento, las tasas, la liquidez. Esto puede ser un problema. Y las utilidades, como ven, casi a todos los niveles caerán fuertemente. Y algunas cosas que también preocupaban ya previamente a lo que hablábamos es la deuda, la deuda de los países. Vean ustedes, la que más ha crecido está en positivo el gráfico que ustedes ven aquí. Y si es rojo es de las familias. Si es gris es de los corporativos. Y si es en negro es del gobierno. En México el problema es los corporativos y el gobierno. Bueno, deuda de las familias en realidad no ha crecido mucho desde el 2010. Pero hay algunos que sí ha crecido muchísimo. Como Chile, Francia, como podemos ver, el propio Brasil. Estados Unidos se encuentra aquí con fuerte crecimiento en el gobierno. Muy poco en las empresas. No tanto. No están tan endeudados comparativamente. Desde el 2010 y las casas se han más bien desendeudado. Y esto es positivo en el caso de ellos. Y en el caso nuestro también, hablando de los hogares. Sin embargo, sí, el sector corporativo a nivel global se han deudado más. Las casas no, como mencionamos. La deuda de las casas bajando. Pero el sector corporativo, aunque no ha subido mucho, sí ha estado subiendo desde el 2012. Como se puede ver. Y esto es China. Y en China es tremenda la deuda de las familias. Y bastante alta también la deuda de las casas en este caso. Entonces, esto preocupa bastante. Por otro lado, vemos en esta gráfica los déficits. El déficit comercial, disculpen, el déficit público que se lee sobre el eje vertical. Y podemos ver la deuda total sobre el eje horizontal. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Países muy, muy endeudados con mucho déficit, como un Singapur, aunque es muy eficiente en otras cosas. Y aquí se encuentra México, ¿verdad? Endeudado, la verdad, pues relativamente poco. Eso es algo bueno a favor de México. Y con un déficit que está también dentro de los todavía manejables. Este es un punto a favor en México que dentro de esta crisis nos puede ayudar a echar mano de recursos cuando el gobierno decidiera liberarlos. Porque, claro, hasta este punto no lo ha hecho de manera, pues, franca, ¿verdad? Pero otros países, vean, Estados Unidos está muy endeudado y con mucho déficit. Estos son muy, muy peligrosos. Disculpen, mencionaba Singapur. Singapur tiene un superávit, disculpen, lo mencioné al revés. Y Estados Unidos muy endeudado y con mucho déficit. Brasil algo similar. Japón, Italia, ni se diga. Estos países no tienen mucho espacio para ayudar, ¿verdad? Por otro lado, es importante mencionarles a ustedes los riesgos de la integración con China. Esta es la integración en muchas cosas. Turismo, el trade global, el PIB global. En el 2019 en naranja, comparado con el SARS, el momento en el que ocurrió el SARS. Y esta es la integración de China en cada uno de esos aspectos que, como ven, es mucho más pequeña. China ha crecido en el papel que tiene y el rol a nivel mundial. Y todo esto es lo que está, además, golpeando a todos, por todos lados, como se ve en la derecha. La demanda de níquel, la demanda de cobre en el 2018, pues es más del 50%, la de aluminio, casi el 60%. Y ahí está una de las explicaciones de por qué esta crisis es tan dura o puede ser tan dura. Aquí es Morgan Stanley quien opina que la crisis, comparada con la del 2008, que es la línea azul, será la amarilla, que irá golpeando fuertemente y rebotando impetuosamente también. Luego, incluso, pudiera recobrar sus valores por encima de lo que ocurrió más rápido que antes también en la crisis del 2008. A la derecha vemos la rapidez. Diez trimestres tardó en regresar en cómo estábamos en 2008 y tardará ahora quizá casi seis trimestres. Estaremos viendo el regreso completo a mitades del 2021, pero estaremos viendo ya rebotes importantes en el tercer trimestre en Estados Unidos. En México, quizá en el cuarto, vamos retrasados. Tenemos aquí también lo mencionado en las bolsas. El riesgo de que caiga más de este 34 es grande. Estas son las caídas de diversos bear markets muy famosos. Y comparados con lo que se estimaba, disculpen ustedes, el azul es lo que ocurrió en la realidad y el rojo es lo que se estimaba según ocurrió en cada momento el golpe económico. Entonces, aquí, este es Deutsche Bank haciendo una apreciación de lo que pudiera ocurrir si fuera la crisis de seis meses en lo económico en esta crisis del COVID-2020. La bolsa caería un 34. Eso querría decir que ya llegó a su piso el 23 de marzo y que desde entonces habría empezado un nuevo bull market. Yo aún soy escéptico en este aspecto, pero es cierto que hay evidencia que pudiera aportar a esta conclusión. No toda. Hay otra evidencia que aporta a lo contrario. Se puede ver aquí, por ejemplo, que el distress ratio de los high yield bonds está actualmente en este punto que ven amarillo y los más estresados están en verde. Pues pueden ver ustedes que todavía le falta por llegar a lo que ocurrió en 2008. Ahí hay un punto en contra. Aquí ven quiénes son los que más estresados están. Y esto es una evidencia que va a favor del otro argumento. El otro argumento es decir que todavía no ha caído la bolsa a su punto más bajo. Pudiera llegar a 2,000 puntos el Standard & Poor's. México todavía caer más de lo que ha caído hasta este punto, cerca de un 30. Y estas cosas pueden seguir ocurriendo. Por otro lado, vemos aquí rápidamente quién ha perdido más. Pues vean ustedes, Latinoamérica ha sido más castigado adelantándose la bolsa a concluir lo que más adelante ocurrirá en lo económico, que se tarda más. En segundo lugar están los pymes. Luego cae de alguna forma Europa del Este. Luego Inglaterra y así sucesivamente. Estados Unidos se encuentra por aquí, en medio. Y luego en sectores igual, los que más han caído energía, bancos, servicios al consumidor, seguros, automóviles y componentes, financieras en general, bienes de capital, son los que más han sido golpeados en las bolsas. Que es un indicativo de lo que el mercado piensa que le va a pasar en lo económico. También es un reflejo, ¿verdad? Tenemos una segunda parte con algunos detalles más a fondo, pero hasta aquí está mi presentación en su primera parte. Creo que estamos por completar, tenemos cinco minutos para completar la primera parte, perdón, el tiempo asignado a la exposición en lo general. Yo dirijo el Think Tank financiero en Legade, que fue ya lanzado públicamente con la visita el 21 de febrero de Aswad Damodaran, de la Escuela de Nueva York, la Universidad de Nueva York. Y que se dedica a la investigación aplicada independiente e imparcial, ¿verdad? Y pues ahí está la página, si nos quieren visitar. Y pues bueno, aquí doy las gracias. Tenemos ahorita todavía cinco minutos antes de comenzar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y me gustaría compartir un par de exceles que tengo aquí en estos cinco minutos, pues que tenemos extra, ¿verdad? Ahora, sí, si puedo mostrar rápidamente primero este Excel, si me permiten ustedes. Tenemos, moviendo un poco aquí el asunto, pueden ustedes ver una simulación de lo que puede pasar con la bolsa americana en distintos golpes sobre las utilidades. Un golpe de un 32 o un golpe de un 1% y el golpe en el múltiplo. El múltiplo en la actualidad se encuentra cercano a esto, por aquí, más o menos. Y se esperaría un golpe quizá entre estas, en esta zona. Quiere decir que a partir de hoy, que está en 24.72, todavía la bolsa pudiera caer o un 11 o un 4 más hasta finalizar el año. O un 5 más por esta zona, pues. O sea, ¿puede la bolsa darte un 36% este año? Bueno, si pudiera, si las utilidades cayeran muy poco, difícil verlo, la verdad. En otros momentos las utilidades han caído estrepitosamente 20%, 30% en un mal año económico. Y luego han rebotado fuertemente el año siguiente. Entonces, estos escenarios se me hacen difíciles y, sin embargo, pues no sabemos todavía. Por otro lado, tendría que ser que los múltiplos regresaran hacia arriba con una confianza desmedida y casi emotiva igualmente hacia aquello que, pues, pudiera traer también a problemas, ¿no? Este, la emoción hacia el lado de la alegría y de la tristeza son ambas bastante malas, engañosas. Y debe uno más bien tomar el camino del raciocinio, de pensar las cosas, meditar con sabiduría antes de tomar graves decisiones. Entonces, pues, esto, de alguna forma completa el tiempo de compartir y tenemos 15 minutos para preguntas y respuestas. Y tengo algunas preguntas que ya habían llegado previamente y podemos hacer también, si me ayudas, Desi o Patti, con una encuesta preguntando a nuestros, a la gente que nos acompaña, si, creo que por ahí está la encuesta, no lo sé, si pudieran, este, ahí está. Sería, sería en estos tres primeros meses, estamos hablando del golpe fuerte, será marzo, abril y mayo. ¿Será necesario recortar personal en tu empresa? Responde si sería, si esto es un sí, pero sería temporal, si esto sería un sí y sería permanente, o si no sería necesario y habría otro tipo de ajustes, arreglos entre tu empresa y tú, ¿verdad? Entonces, este, vamos a ver qué nos depara esta pequeña encuesta. Por otro lado, también quisiera, este, pues, este, comentar, ¿verdad? Comentar en estos 15 minutos que nos quedan. Ya se cumplieron los 40 minutos de exposición y tenemos 15 minutos de preguntas y respuestas. Quisiera comentar que es muy importante dominar el tema emotivo. Esta es una, es una, es una crisis que traerá consigo muchos temores, un extremo, que de pronto pudiera llevarnos a alegrías, este, a, pues, demasiado más elevadas, este, a, de lo que pudieran, en realidad, ocurrir, sobre todo en la bolsa. Entonces, hay, hay algunas preguntas que, que nos están llegando. Estoy, estoy viendo algunas de las, de las preguntas por aquí. Y creo que se responden también con esto. Primero que todo, debo recomendar, bueno, las pymes en cuanto a la, al manejo de, de la parte emotiva de una crisis. A primero pensar en cosas que sean positivas, francamente. Es importante quitar de nuestra mente cosas que sean excesivamente negativas. Desde luego, todo nuestro, nuestro universo está siendo atacado por solamente pensamientos negativos en un 60%. Y como vieron y les mostré, mucho más que antes. Pero entonces debiéramos ser capaces de distinguir lo bueno de lo malo. Y dentro de lo malo también, de hacer un análisis más concienzudo de qué tan, qué tan creíble es la fuente. Y escoger solo algunas cosas de lo que haya sido muy recomendado por gente de confianza para, este, inyectar en nuestra cabeza. Y que estos pensamientos generen, pues generen, este, temores o demasiada alegría desmesurada. Primer punto, la parte de pensar, pensar positivamente y, y, y analizar bien la información que nos llega. Segundo, el decirlo. Tengamos cuidado con las cosas que decimos. Desgraciadamente hay una conexión entre lo que decimos y lo que, este, ocurre en la realidad. Entonces, tenemos precaución de mantener nuestra boca ligada con un pensamiento también positivo en la medida de lo posible. Es obvio que estamos en una crisis que trae consigo cosas negativas, pero todo esto pasará. Este, otra cosa que quisiera mencionar es que, lo primero, antes que la parte económica, desde luego sabemos que hay necesidades, sería pensar en nuestros compañeros de trabajo, en mantener su trabajo nosotros como jefes, a lo mejor ajustar sueldos o cosas relacionadas a ello, este, o los bonos que se les entregan, etcétera, o contratar solo por proyecto, o tener equipos que se pudieran rotar, cosas, cosas como estas, ¿no? Y, este, y, pues, sí, 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 sería bueno mencionar, ¿verdad?, que desde el punto de vista como ustedes mismos me lo están mencionando, o sea, ya hablando de las pymes, pues, sería importante, este, pensar que esto, esta crisis traerá oportunidades. Entonces, yo recomiendo, primero, no tener deuda en dólares, pagarlo lo más pronto posible cuando haya una oportunidad. No, no contratar nueva deuda en una moneda dura, número uno. Segundo, tener, en la medida de lo posible, también guardado algo de efectivo para comprar aquellas oportunidades que surjan de esta crisis. Aquí, aquí habrá forma de rescatar, pues, a otros, este, compatriotas, colegas que hayan quedado en desgracia. Ellos estarán dispuestos a vender a un precio menor por la situación, y otros pudiéramos aprovechar a comprar, ayudarles y hacernos de un activo que después, cuando las cosas reboten, nos puede ayudar bastante. Número tres, hay que pensar bien en el CAPEX. El CAPEX deberá retrasarlo, pero no, este, completamente, el gasto de capital. No, no descartarlo durante este mismo año ni siquiera, sino pensar siempre hacia adelante y de nuevo. Las crisis que vienen por una epidemia, por una pandemia, han traído golpes que rebotan rápidamente. Debemos tomar en cuenta esto también antes de tomar una decisión demasiado emotiva. Cerrar todo, dejar todo sin, este, correr a muchos empleados y cosas que pueden ser muy, muy dañinas. Y, 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 pues, número cuatro, tu empleado es tu mayor activo. Yo recomiendo diversificar, entonces, en el primer punto, tus fuentes de financiamiento, que tengas varias líneas probables, que tengas en la posible cash, repito, para comprar oportunidades, este, que retrases tu CAPEX de lo no indispensable, pero no lo, no, no, este, quites los esfuerzos de investigación, de desarrollo, sino a lo mejor diluidos un poco en estos dos o tres meses que vienen. Yo creo que esto es lo, lo, lo más, lo más importante. Este, hay una, hay una historia muy rápida que, una de las preguntas, el CAPEX, si me preguntan, el capital expenditure, es la, es la, es el, el gasto de capital, una disculpa. Es un término en inglés que se usa mucho, ¿no? Bueno, mi esposa y yo fuimos a Inglaterra hace un par de años, en, en Gales, tuvimos la oportunidad, había un pueblo que me llamó muchísimo la atención, se llamaba, este, a Berth Garland, está, está en Gales, repito, el pueblo se llama así, la principal calle se llama así, el castillo se llama así, y me, nos sorprendió muchísimo a mi esposa y a mí, al ver la tumba de Berth Garland, ver que era un perro, era un can. ¿Qué es lo que pasó? En el siglo XVI, me parece, si no recuerdo mal, el rey, en este, en este lugar que antes no se llamaba así Berth Garland, obviamente, este, este rey de Gales, en su castillo, iba de cacería con su perro favorito, que se llamaba Berth Garland. En esta ocasión no lo encontró, se fue de cacería, ahí tenemos nuestro resultado, ¿verdad? Entonces vemos que la mayoría dice que no, a pocos cortarían permanentemente y a algunos cortarían temporalmente, debemos dar, gracias a Dios por este sentimiento, es un sentimiento que creo yo que va a la prudencia y que está pensando en nuestros empleados, que es lo primero que debemos rescatar. Entonces, sigo con la historia rápidamente, el rey se va de cacería y no encuentra a su perro. De regreso, ve una conmoción en el castillo y le dicen que hay problemas en el cuarto de su hijo, el hijo más pequeño. entra al cuarto y encuentra, este, encuentra a un, este, al niño, este, a, todo, todo, todo ensangrentado y el perro preferido, Berth Garland, estaba en una esquina, pues ahí, este, agazapado, ¿no? Este rey hace una historia rápida en su mente y dice, este perro es envidioso de mi hijo pequeño, cuando yo no estuve, aprovechó y lo mató. Eso es lo que hizo en su cabeza, sacó su espada y mató al perro preferido. Luego de matarlo, este, a, vio, vio abajo, este, de, de la cama a un, a un lobo hecho pedazos. Quiere decir que la verdadera historia es que, es una historia verdadera, este, este perro héroe que dio su vida ahora porque su, su dueño lo mató, en una decisión repentina y emotiva, sin pensar las cosas bien, sin hacer la historia completa, este dueño mató al perro sin saber que el perro en realidad estaba, y el propio niño estaba ensangrentado por, por el lobo que el perro había matado para salvar al hijo de este rey. Aprendamos del manejo de la emoción, seamos capaces de separar lo que es un hecho de lo que es una expectativa. Las expectativas están cambiando constantemente. Pongamos también una, una mirada hacia la fe. La fe es importante tenerla, obviamente, en algo, en algo que nos pueda responder, pero es aquello que nos permite estar seguros que, que lo bueno llegará eventualmente. Esta es la fe. Contra una reacción, este, pues, de nuevo, este, rápida, que pudiera ser irracional y que nos lleva, nos lleve a pérdidas que ya no podamos recuperar nunca más. Entonces, estamos muy cerca de, de tener ya nuestro, nuestro tiempo por terminar. Yo quiero dar las gracias, de nuevo, este, a Legade, por la oportunidad de compartir con ustedes y a todos ustedes los que, los que se anotaron y, y desearles lo mejor durante este tiempo. Me gustaría también, este, pues, compartir esta invitación. Tenemos, este viernes, The Power of Purpose, How Conscious Business Can Shape the Post-COVID-19 World. Este viernes, igualmente a esta hora, y estarán con nosotros Ignacio de la Vega, Rajendra Sisodia, Eugenio Clarión y Eduardo Garzaté, compartiendo sobre este tema. Creo que será muy interesante. No se lo pierdan y, pues, estamos, este, a sus órdenes. Y, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.